Se invierte en los papeles Yo te olvide que todo lo que tienes, lo tienes gracias a mí Te prohíbo lo que eres ¿Me prohíbes qué? Y esta víbora ya tendrá el control Ese es imbécil, Rademés Porque esta noche Como te dije antes, no voy a renunciar Este capítulo te desconcertará ¿No te imaginas cuál es mi próximo trabajo? Y lo que se aproxima, dejará sin fuerzas a Lucy ¡Yalea! ¡Apura! Los Miserables Más intensa que nunca A las 10 por TVN ¡Gracias!